Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz 101 obras se entregarán en julio como regalo a la paz y en conmemoración a la revolución de 1809 Algunas de ellas son la plaza de las culturas, el mercado collasuyo en San Antonio dos barrios de verdad, el complejo de Achumani y varias avenidas asfaltadas Música A lo largo de la gestión 2013 tenemos programado ejecutar 1.606 obras y proyectos y de estas 1.606, 101 obras van a ser entregadas a lo largo del mes de julio Música Dieciocho candidatas a Cholita Paseña 2013 y Cholita Coñeque fueron presentadas por la Oficialía Mayor de Culturas La elección se realizará este domingo en la Plaza Camacho y durante esta semana participarán del programa Cebra por un día Desde el mes de abril hemos hecho elecciones en los nueve macodistritos donde han salido la Cholita Macodistrictal correspondiente y la Cholita Coñeque correspondiente Entonces son 18 que estarían este fin de semana el domingo a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de la Tierra Camacho para que ya desde el día lunes, desde el primero de julio puedan acompañar todos los actos protocolares de las fiestas julianas Música Una delegación haitiana visita La Paz para recopilar experiencias en gestión de riesgos, valles de verdad y cultura ciudadana Durante su visita recorrieron el área del mega deslizamiento en Pampajás y Callapa y Taipijahuira además de los barrios de verdad Para que ellos conozcan el tipo de intervenciones que realizamos, los componentes del programa y que eventualmente se pueda hacer una réplica y también una visita del personal del gobierno autónomo municipal de La Paz para asesorar y ver que se replique también este programa con las características propias de este país hermano Y tú, ¿por qué vives en La Paz? Débora Castillo es una actriz que ahora vive en La Paz Débora, ¿por qué vives en La Paz? ¿Qué te ha traído hasta La Paz? Bueno, he llegado principalmente por un proyecto que tenía con unos cuates que finalmente no fue eso en lo que me desarrollé sino que surgieron otras cosas que me convidaron a hacer teatro que es lo que yo hago y por eso elegí quedarme También porque me gusta harto su gente, me gustan sus costumbres culturalmente es bastante distinto a Argentina y me gusta mucho, por eso elijo quedarme Los bocinazos a veces, justo ahora que encontramos que oímos los bocinazos, cuando la gente empieza a bocinar y hay trancadera y no se va a resolver con bocinos, está trancado Pero solo eso, que es un mancha Ah, las caseras, amo las caseras, amo las caseras Bien, muchas gracias Débora A ustedes